Caja de Ahorros presenta a Liz Arrocha de la provincia de Colón, finalista del concurso nacional de oratoria. La manera en la que deseo contribuir con la educación es aceptando mi compromiso con el aprendizaje, ya que a través de su desarrollo avanzamos como sociedad. No te pierdas la gran final del concurso nacional de oratoria este domingo 25 de noviembre a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet.